¡PREPARAOS PARA LA PELÍCULA FAMILIAR MÁS SALVAJE DEL AÑO! ¡BURRA! ¡Ha nacido Albert! ¡Y acaba de crecer otra vez! ¡Llega el niño más salvaje de Calytown! ¡Albert! A la gente de este pueblo no le gusto. Esta estatua era el orgullo del pueblo. ¡No solo tendréis una estatua! ¡No! ¡Calytown necesita un auténtico capitán de globo! ¡Así que me voy a ver, mundo! ¿Y si buscamos primero un tesoro pirata? No, lo vamos a robar. La gente que tiene globos no los va vendiendo por ahí. Hola, ¿eres un pirata? Bueno, soy... como una especie de pirata. Puedo enseñaros a robar el diamante más grande del mundo. ¿Creéis que es buena idea? ¿Eres una niña normal? ¡No! Soy una niña periante. Aquí, en esta misma tienda, podrán ver el diamante más grande y caro del mundo. ¡Tenemos que robar ese diamante! ¡Ya mata a la policía! Esos dos pardillos se han creído que el diamante era mío. Deben de ser aún más tontos que tú, Tavi. ¡Sí, que ya está aquí! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¿Lo conseguirán? ¡Lo tengo! ¿Y qué pasará con el diamante? Descubrid lo que les ocurre a Albert y a su mejor amigo, Egon. De todas las cosas molestas, no hay nada peor que los niños. ¡El brócoli es peor! ¡Hajajajajaja!